Nos acompaña en el estudio el congresista electo por Perú Libre, el señor Guido Bellido. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Señor Bellido. ¿Cómo está? Buenas noches, Mario. Buenas noches, Verónica. Un gusto y saludar a todos nuestros hermanos que en este momento están sintonizando tu programa. Bien, hay montones de información, montones de áreas en las cuales usted nos puede quizás brindar información. Lo primero, por ejemplo, en el futuro Congreso y la posibilidad de las distintas listas que se están negociando para la mesa directiva. ¿Tienen ustedes ya acuerdos cerrados con alguna otra bancada y tienen también clara la idea de a quién quisieran postular para la presidencia del Congreso? Sí, mi estimado Mario, yo creo que hay que manejar un criterio democrático, multipartidario, con una cobertura máxima de la representación parlamentaria. En ese camino, venimos conversando y dialogando con las diferentes bancadas. Aún todavía estamos en proceso, nos falta dialogar con Renovación y Fuerza Popular. Sin embargo, nuestro compañero Jaime Quito, que es presidente de la Comisión de Instalación, ya dialogó, ya viene avanzando conversaciones con uno de los integrantes de Fuerza Popular, con la señorita Rosángela, y a partir de ello, también recién han elegido ellos su vocero, creo que el día de ayer, nosotros vamos a entablar una conversación. Nosotros vamos a buscar a que el Congreso de la República no sea un campo de batalla, sino más al contrario, sea un Congreso compacto, que tenga la visión de tener un país desarrollado, un país que busque resolver sus diferentes problemas, que hace mucho tiempo, realmente por ciertos comportamientos en el Congreso, ha venido retrasándose. Entonces, en esos términos, nosotros tenemos claro el objetivo de tener una mesa directiva muy dialogante, pero que no amenace a la conducción correcta y adecuada y sólida del país. ¿Tienen ya un candidato pensado dentro de la bancada para esa mesa directiva? De nuestra perspectiva, los 37 congresistas de la bancada Perú Libre tienen todas las condiciones. Sin embargo, una vez haber tenido los diálogos y las voluntades de una participación unitaria, juntamente con Perú Libre, con los diferentes aliados, vamos a buscar ciertos criterios para que el presidente realmente sea una persona que tenga la apertura necesaria y que tenga actitudes también muy democráticas para una participación efectiva. ¿Todavía no tienen un candidato entonces? No, todavía estamos en ese proceso. O sea, y no necesariamente tendría que ser de Perú Libre, ¿o sí? Consideramos nosotros que tiene que ser de Perú Libre, porque ¿qué pasa si no es de Perú Libre? Dejamos una ventana abierta por quienes quieren desestabilizar un gobierno próximo del profesor Pedro Castillo Terrones, y eso sería cada día más proclive a tener una inestabilidad y una inestabilidad. No conviene al país, no conviene a la economía, tiene que ser un gobierno sólido, cooperante con el Ejecutivo y el Legislativo. Claro, lo dice usted por el pasado, ¿no es cierto?, por lo que se ha vivido, pero se supone que no tendría que ser así, ¿no? Más bien tener a un presidente del Congreso de la oposición al Ejecutivo haría un balance, pero hemos tenido muy buenos ejemplos al respecto. Pero nos dice usted entonces que están conversando con todas las tiendas políticas, porque ha hablado incluso de Fuerza Popular. ¿Se imaginan integrando una misma mesa directiva con alguien de Fuerza Popular? Va a depender de diálogo, va a depender de voluntades, porque al final de cuentas, los que están en Fuerza Popular también representan un sector de la población, y hay que tener una actitud democrática, porque si nosotros vamos a tener actitudes intransigentes, pues no vamos a tener la posibilidad de tener que enfrentar los verdaderos enemigos en el país, que son el problema de la pandemia, el tema de la salud, de la educación, la falta de trabajo, la reactivación del turismo en el país, entre otras cosas que son importantes para nosotros. Y a la hora de conversar con otras bancadas, ¿están dejando de lado el tema de la Asamblea Constituyente, de la nueva Constitución? Porque claramente no todas las tiendas políticas están de acuerdo con eso. Estamos sosteniendo esa necesidad también, estamos planteando tanto las diferentes bancadas que conversan con nosotros, plantean también ciertos puntos y buscamos puntos que nos puedan unir, puntos coincidentes y a partir de ello vamos a construir esta unidad. ¿Y la Asamblea Constituyente no es un punto coincidente, por lo menos no hoy? Si es un punto coincidente con muchas bancadas, estamos trabajando en ello. ¿Con cuáles bancadas siguen? Por ejemplo, Juntos por el Perú está de acuerdo con esa iniciativa. ¿Somos Perú, por ejemplo? Hay otras propuestas. Somos Perú, estamos tocando otros temas, no hemos todavía llegado a ese punto, pero a nadie debe ponerle nervioso una nueva Constitución. Porque una nueva Constitución, acorde a estos tiempos, acorde a nuestras necesidades y que pueda mejorar la economía nacional, que pueda mejorar la participación de la misma población, la pequeña y la mediana empresa pueda tener mejores condiciones en el marco de una nueva Constitución, eso beneficia a todos los peruanos. Claro, pero la discusión es cuáles son esas mejores condiciones. Hay unos que creen que lo que debería decir el texto constitucional a propósito de eso es determinada cosa y otros sectores que piensan distinto. Lograr, digamos, de consumo una opinión que los 130 o que siquiera una mayoría de los congresistas tengan respecto de lo que tendría que dictar la Constitución sobre esos puntos va a ser bastante difícil. Nosotros creemos que una nueva Constitución política va a ser el consenso del país. Que todo el país esté de acuerdo y porque prejuzgar antes, suponer antes, nos lleva a errores. Y eso no debe ser. Ok, entonces, regresando al tema de la mesa directiva, porque se va a tener que elegir el día 26, falta muy poco, ¿no es cierto?, un poco más de 10 días. Quienes integren la mesa directiva, la que ustedes propongan, ¿no es cierto?, de Perú Libre, tendrá que ser con agrupaciones que estén de acuerdo entonces con una nueva Constitución. ¿Es así? A ver, vamos a tener una mesa que estén de acuerdo con tener una economía estable en el país, con tener la oportunidad de que nuestros hermanos que han sido excluidos puedan tener una participación efectiva, con poder tener una educación y una salud. Pero todas las colaboradoras van a querer lo mismo, congresista. No me reúnen la pregunta. Eso es lo que estamos conversando. ¿Es una condición para formar parte de la mesa directiva de Perú Libre lo de la nueva Constitución o no? Sí o no. Para nosotros es dialogar. Estamos en una etapa y verá usted que va a haber un consenso y ese consenso va a ser el punto de partida de un país realmente diferente, democrático, porque no es como nos han pintado. Esas pinturas que nos han echado y que por algunos otros canales que todos los días se dedican a nosotros, es totalmente falso. Eso no es el pensamiento de los congresistas de Perú Libre. Ni nuestros planteamientos, ni siquiera la intención de la población, sino es una estrategia de campaña que han diseñado para lograr votos. Y ahí termina. Ahora ya pasamos a otra etapa y aquí vienen los sinceramientos. Estamos hablando por eso de la mesa directiva. Porque Pedro Castillo ha sido, creo yo, mucho más claro sobre el tema de la Constitución. Pero si yo le preguntaba, ¿quiénes formen parte de esta propuesta de mesa directiva van a tener que estar a favor de la Asamblea constituyente de una nueva Constitución? ¿Sí o no? Es uno de los puntos a dialogar. Porque poner puntos intransigentes hacen de que el diálogo no avance. Perfecto. Le digo porque Pedro Castillo hace unos minutos ha publicado lo siguiente en su cuenta de Twitter. Ojalá puedan buscarlo aquí en el sitio para ponerlo en la pantalla. El Perú del Bicentenario merece una Constitución forjada del diálogo, la reconciliación y el compromiso por la dignidad de todos y todas. Una Constitución impulsada por su noble pueblo y aprobada en democracia, sin amenazas golpistas. De esta manera avanzaremos seguros dentro del cauce democrático para terminar con la histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes y nuestras poblaciones vulnerables a la violencia machista, clasista y racista. Pedro, después dice, nuestro gobierno priorizará un crecimiento que no sea parte del desarrollo social y de la reconquista de derechos laborales, ecológicos, sociales y económicos, para que los peruanos y las peruanas dejemos de subsistir y podamos vivir dignamente. Palabra de maestro, ha dicho el profesor Pedro Castillo. Ya ha cambiado además su discurso. Ahora habla de peruanos y peruanas. Algo que no hacía antes. De hecho, yo recuerdo al señor Serrón Burlández un poco en la primera vuelta, ¿no? Con otros grupos de izquierda que hacían esta distinción. Pero ahora ha cambiado, creo. Bueno, son planteamientos. El Congreso va a ser un espacio interesante de diálogo. Y obviamente tenemos que estar en sintonía con el Ejecutivo. Pero eso también va a ser parte del diálogo. Lo que hay que sí confiar es que vamos a tener una mesa directiva democrática, muy dialogante. Pensamos que en el próximo Congreso no vamos a tener los desmanes que hemos tenido con las anteriores experiencias pasadas. Pero es previsible que vaya a haber más de una lista postulando a la mesa directiva. Pero si una propuesta ya tiene una mayoría... No, la que tiene la mayoría va a ser la que gane, de todas maneras. Así es como funciona esto. Pero lo que digo es que no necesariamente esta mesa directiva que ustedes están tratando de diseñar, de formular, va a ser la que va a llegar a la presidencia del Congreso. Habrá seguramente otra que obtendrá sus votos y se verá... No, nosotros consideramos, de acuerdo a los acuerdos que se pueden llegar, a poder unirse respecto a ciertos planteamientos. Y eso es importante. Y en el Congreso es importante la palabra. Porque son cinco años de trabajo en equipo, cinco años de trabajo de consenso, cinco años de trabajo que va a ser en diálogo. Entonces, estas cosas tienen que pesar en el Congreso lo que uno se compromete y principalmente lo que uno dice. ¿Conoce usted la carta que le ha dirigido hoy el señor ex candidato presidencial Hernando de Soto a Pedro Castillo a propósito de ese tema de la Asamblea Constituyente? En la carta lo que le plantea es que no insista con ese proyecto, que es un caballo de Troya, dice Erpal, instalar un gobierno marxista-levinista en buena cuenta de una dictadura. No, eso es una apreciación. Todavía viene, pues, algún tufillo de la campaña. Hay que dejarlos ahí, ese tipo de jaquecas, producto de la campaña. Pero sí, los congresistas... Nosotros hemos tenido conversación con los congresistas de... Avanza País. Avanza País. Y muy ameno, hemos planteado nuestras iniciativas, ellos nos las han planteado. Hemos tenido dos ocasiones interesantes. Son personas y profesionales. ¿Con los siete representantes de Avanza País? ¿Perdón? ¿Con los siete integrantes de Avanza País? No, hemos tenido con tres y con el vocero y dos integrantes más. Y ha sido un diálogo importante, muy amplio, que permite aprender y también buscar consensos. Y yo estoy plenamente seguro que el Congreso va a ser un espacio de consensos. ¿Y qué opinión le merece lo que está sucediendo en Cuba? Bueno, en primer lugar, lo que pasa lo de Cuba es como, por ejemplo, nosotros en este gobierno, dejar que la mesa directiva esté bajo la conducción de otro espacio y a partir de ello se generan correlaciones de fuerza que dan oportunidad a un golpe de Estado. Y se genera un caos, una inestabilidad. Lo que pasa en Cuba es que, bajo el régimen que ellos han venido trabajando y el sistema democrático que ellos han instaurado, han venido flexibilizando. ¿Usted considera que es una democracia lo que hay en Cuba? Si la mayoría aprueba, es una democracia. ¿Pero aprueba cómo? No, si la mayoría de la población participa. Si no, esa parte lo entendimos. ¿No cree que el hecho de que hace 62 años se sostiene ese gobierno, eso indica que es una dictadura, que no hay libertad de prensa, que el Poder Judicial funciona dejado bajo admonición del Poder Ejecutivo, todo eso, ¿no le parece a usted que constituye una dictadura? Desde nuestra perspectiva, por ejemplo, en el Perú es la primera vez que un partido de izquierda está llegando al gobierno y casi los 200 años han estado las fuerzas que no son necesariamente de izquierda. Ha habido también, ha habido presidentes militares por golpe de Estado. Y por eso no vamos a, pues, estigmatizar. ¿No le parece, en las comunidades cuentas, una dictadura a Cuba? ¿Usted cree que Cuba podría, digamos, lo que ocurre en Cuba, podría ocurrir acá y eso no sería una dictadura? No, hay una autodeterminación de los pueblos y si las mayorías determinan su modelo de gobierno, hay que respetar eso. O sea, cree que libremente... Porque creer que nosotros tenemos la última palabra y que nosotros le vamos a dar la receta... No, pero le estamos preguntando su opinión para conocer los estándares de lo que usted considera democrático y lo que, en consecuencia, el partido al que usted pertenece podría impulsar en el Perú. No, de ninguna manera. Nosotros vamos a demostrar un gobierno democrático, un gobierno bastante austero y un gobierno preocupado y pensado para la población. Y una cosa es un gobierno de Cuba. Eso viene de un escenario distinto a lo que nosotros estamos participando. No tiene por qué comparar. Su situación política y económica de Cuba es diferente. Pero todo eso parece un esfuerzo por no responder la sencilla pregunta de si considera o no una dictadura lo que ocurre en Cuba, que en realidad es una opinión bastante difundida. En el concierto de los países del mundo se considera que Corea del Norte y Cuba son dictaduras. Entonces, resulta curioso que cuando se plantea la pregunta directa, entonces hay una serie de contorsiones para tratar de decir sí o no, sencillamente. Por último, díganos que no. Si no le parece, no le parece. No, por supuesto. Por eso estoy diciendo, los pueblos son los que nos determinan el modelo de gobierno. Y hay que respetar. ¿Y en Cuba han decidido libremente ese modelo de gobierno, cree usted? Eso es lo que han determinado. Sí. Y por eso están 60 años. Con elecciones libres, limpias, dice usted. ¿Usted cree que son sucias? Sí. Bueno, esa es su opinión. Por eso le preguntamos la suya para ir terminando, congresista. Eso se respeta, ¿no? ¿Y usted cree que sí hay libertad para poder elegir el mandatorio que se quiera en Cuba? Yo respeto la decisión de los cubanos y su modelo de elección, su modelo de gobierno. Y si en este momento se está dando una inestabilidad, es producto de los propios errores de su gobierno de flexibilizar y de tomar libertades. No, no es libertad, sino si se construye un gobierno bajo ciertos parámetros, uno tiene que conducirse en ese camino. Y no ser flexible. ¿Perdón? Y no ser flexible, encima, porque usted dice que por estas flexibilidades... Usted dice que el problema es la flexibilidad, dice usted. Bueno, eso es lo que tienen. Muy bien, muchas gracias al congresista electo por Perú Libre, el señor Guido Deído por la entrevista. Bueno, muchas gracias, señor Mario. Muchas gracias, Jerónica. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.